Impresionante video del río Nilo en Egipto, todo se mira rojo Este video me causó mucho miedo amigos, preguntándome qué es lo que está pasando ¿Acaso estamos en el final de los tiempos? ¿Acaso el mundo se va a terminar? Porque el agua no se puede volver de color rojo así nada más Y esto es bíblico amigos, Moisés tocó el agua del río Nilo y se volvió de color sal Y esto es lo que pasó precisamente el día lunes en el río Nilo en Egipto Cuando sus aguas se tiñeron de color rojo Y esto está causando mucho pánico entre la población, entre el mundo Preguntándose qué es lo que está pasando Muchas personas están exigiendo una explicación lógica ante todo este suceso Y ahora los científicos salen diciendo que esto se debe a la proliferación de algunas algas Que se encuentran en el río, dando apariencia a que el río se ve de color rojo Pero en realidad no es sangre Entonces es lo que dicen los científicos La verdad no entendí bastante en esta parte Pero es una explicación que ellos dan a la población para no causar pánico ¿Qué opinan ustedes amigos? Déjenlo en los comentarios Recuerden, nos vemos en un próximo video